Desde fines del año pasado que la Dirección de Desarrollo Comunitario está trabajando arduamente para poder llevar a cabo el proceso de acreditación para la nueva ficha social, la cual tiene como objetivo que la entrega de ayudas sea mucho más equitativa y acorde a la realidad de cada familia. En este marco es que se ha realizado un video indicativo de los pasos a seguir para obtener o actualizar la ficha, ya que son muchos los beneficios que son otorgados por el Estado. A alguna gente le llegó su carta ya al domicilio, esa gente tiene que acercarse acá al municipio con la cartita, debidamente llenada, como lo dicen las instrucciones, se acercan al municipio de lunes a viernes de 8.15 a 1 de la tarde con la abueleta de luz, con la abueleta del agua y si hay menores de 18 años con los certificados de nacimiento respectivos. Posteriormente si hay gente que no le ha llegado la carta, también se puede acercar de igual manera en el mismo horario a retirarla a la oficina 4, acá en Tarapacá 749 en el mismo horario que indicamos anteriormente y se le va a hacer entrega de su carta, se le va a explicar cómo llenarla para que posteriormente vuelvan a traerla. Por otra parte las personas que tienen su ficha antigua está aún vigente, sin embargo de igual forma pueden actualizar sus datos. Las personas que tienen su ficha de protección social, quiero contarles que todavía está vigente, esa ficha va a estar vigente hasta que el ministerio nos diga que ya está ficha social nueva, va a sacar sus puntajes. Esta gente que tiene su ficha de protección social todavía puede optar a los beneficios, ya sea a vivienda, subsidios de agua potable, subsidios familiares, puede optar con esa ficha antigua, pero de igual manera tiene que acercarse a actualizar sus datos para que cuando ya termine el proceso de la ficha de protección social puedan tener su ficha social activa y no puedan perder ningún tipo de beneficio. La primera etapa de este proceso que abarca el 2012 ya finalizó y fueron 14.000 las fichas ingresadas al sistema, mientras que el proceso 2013 acaba de comenzar y se esperan ingresar más de 40.000 fichas, las cuales deben estar en el sistema a fines de año cuando vence el plazo.